¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vlog Weekly, como queráis llamarlo Y bueno, estamos a domingo, ya es un poco tarde Pero no he esperado Me levanté a las 8 de la mañana Porque tuve que ir a coger papas ¡Maravilloso! Llegamos a las 11, desayuné Estuve ahora viendo un capítulo de Tell Me A Story Pero no lo he terminado Si habéis visto mi vlog anterior, las habréis visto Y si no, pues ir a verlo Que son unas cositas que me compré el otro día En Sara y Estreivarius Y unas cositas de una página web Que están aquí, así que nada Os voy a dejar un código de descuento De un 10% de descuento, es válido un mes entero Creo que está desde el 2 de febrero hasta el 2 de marzo Si no me equivoco Creo que es un 10% de descuento por compras superiores a 29 euros Las cositas voy a poner aquí una fotito Para que las veáis Que la tenéis la foto en mi Instagram Esta foto estará también en People y en 21 Buttons Que mi cuenta es de Ticulen Igual que con todo Y bueno, me bañé y demás Y el fleco no me lo he alisado Pero bueno, está más o menos Y nada, el pelo todavía lo tengo un fisco mojado Voy a grabar eso Y me voy a poner a editar el vlog Porque para ustedes ya está subido Pero para mí todavía no está ni editado A ver, estoy pasando los clips de vídeo Así que como esto tarda un poquito en pasarse todos los clips Madre mía, el fleco Lo que voy a hacer, estoy organizando inglés Entonces, me he puesto aquí todas las fotocopias Que me han entregado ya Y apuntes que he cogido en plan a mi letra El libro, pues el libro He apuntado ya a todo lo que son los festivos Y los días que no hay clase En la agenda semanal Porque tengo varios días que no hay clase Apunté el día que empiezo las prácticas y demás Acabé esta carpeta que mi intención es llevar aquí Todo inglés, entonces llevar simplemente esto Y no ir con el libro ahí en la mano Carpeta de fundas por otro lado Sino meter todo aquí y ya está Un suelto y un petalón que tengo que ordenar Pero lo que voy a hacer primero es ordenar la parte de abajo Voy a sacar todo y voy a ir guardando ya los apuntes de la carrera En la carpeta grande que tengo yo En plan, unos cartapacios grandes que tengo blancos En el otro cuarto Que es donde tengo todos los apuntes de la carrera Porque como ya lo cabe Y que yo sepa, apruebo todo Pues entonces ya lo puedo guardar Me falta saber las notas de las prácticas De calidad del agua Y un trabajo de contaminación física Pero sería muy patético y penoso suspender por eso Entonces yo creo que sí, que estoy aprobada ya Así que voy a coger eso Y lo voy a pasar ya todo allí Y así me quito este espacio Bueno, estaréis viendo por pantalla la hora que es Caretuncio siempre Y nada, acabo de terminar de editar Así que voy a guardar el vídeo y subirlo Hello Bueno, han pasado un montón de horas Y os pongo un poco al día Subí el vídeo, me vestí y me fui con mi madre al cine Llegué hace un ratito Estuve viendo Operación Triunfo ahora Mientras que organizaba los vídeos Y ahora ya pues me voy a ver algún capítulo De desmaquillarme y a dormir Lo que os digo es que la organización de los vídeos Es que he creado listas de reproducción He creado 23 porque una de ellas es la de favoritos Y puedes crearla Study with me Alimentación, pros y contras Extras, preguntas y respuestas de ready with me Todo sobre mi pelo Favoritos, productos acabados Aufís y maquillaje Tags, mi experiencia en la carrera Mis experiencias de piercing y tatuajes Back to School Tour Rutina Vlogmas de 2019-2020 Los métodos de organización Hauls Regalos de reyes Bueno, esto lo tengo que cambiar Regalos de Navidad Ahora los cambio Primera semana de clase Vlogs Weekly Vlogs 2020 Y los favoritos ya estaban Y esto es más que nada Para que tengáis todos los vídeos Más organizados en el canal Y así si queréis ver alguno en especial Algún pues yo que sé Study with me Pues vais aquí Que ahora mismo hay uno nada más Pero este miércoles vais a tener otro Pues tema de alimentación O todos los pros y contras de agendas Y así Pues eso Luego aquí he metido Reviews Mis experiencias con el carne con dulce Y algún que otro vídeo El pregunta y respuesta con mi novio Está dando aquí Como aquí Y pues así He organizado todo Así que nada Voy a cambiar los regalos de reyes Para que no se me olvide Y nada Que os lo comento Por si os interesa y demás O no os habéis dado cuenta En el canal Las uñas se han hecho un desastre Espero yo mañana Poder cambiármela Y aparte de organizar Todos los vídeos También deciros que En mi cuenta de People Que os lo voy a dejar Lo tenéis en la cajita de información Esleticulen Como en todo Tenéis recomendaciones de series Que hoy he puesto Un montón de series Todavía me faltan muchísimas Pero Pero bueno Voy poco a poco Porque de verdad Así no me vuelvo loca Y estoy hablando Mojito obviamente Porque mis padres Ya están Durmiendo No sé si os fijasteis Antes en esta bolsera Tan bonita de aquí Es de la marca Happiness Boutique Es de la página web Happiness Boutique Que es así De doble cadena Súper bonita Y es lo que enseñé En el blog anterior Y si os interesa En la cajita de información Vájate a tener El link directo Y un 10% de descuento En compras superiores A 20 euros Y el código de descuento Está hasta el 2 de marzo Por si os interesa Así que nada Buenas noches Y hasta mañana Buenos días Estamos a lunes Bueno esta tarde No voy a tener inglés En un principio Porque la profesora Se hizo una jinza Así que va a estar De bajado dos semanas Por lo que va a venir Un sustituto Pero para hoy No está el sustituto Estoy en el coche Porque voy a ir A llevar el iPhone Para mandarlo A su compradora Que me voy ya Porque ya es un poco tarde Y tampoco tengo Muchas cosas que hacer Sinceramente Empezar el TFG Y eso Pero vamos Para estar en casita Que me apetece Estar en casa Pues viendo Alguna serie Desayunar Y esas cosas Y nada me dejo De chachara Y me voy ya Hello Bueno han pasado Un montón de horas Bueno fui a lo del iPhone Llegué Me organizé un poco El día de hoy En plan mandar Un mensaje al profesor Un mensaje al profesor De lo del TFG Y apunté A que ahora voy a ir A inglés Apunté a que ahora Voy a ir al gimnasio Y poco más Y bueno De las cosas Que me había puesto hoy Me faltaría Pasar inglés a limpio Hacer cosillas Del TFG E ir al gimnasio En fin Que me falta Lo de ir al gimnasio Que voy a ir A las 6 A la clase De 6 a 7 Y de 7 a 7 y media Boxeo Y Step Bueno no he grabado Mucho hoy Porque hoy estoy Un poquito Plof No tengo el día La verdad Así que Pues no No he tenido ganas De grabar ni nada Así que en fin De hecho es que No he estado Ni con el Boy Porque es que No me apetece Ni hablar con nadie O sea En fin Un show Nada Me voy a echar un rato A ver Netflix Un capítulo A ver si me mejoro Y luego ya Pues me pongo a hacer Lo del TFG Lo de inglés Puede esperar para mañana Porque hoy no tengo inglés Así que nada Voy a poner el capítulo Y mientras que veo el capítulo Voy a ver si encuentro La maldita bola Del piercing del trago Porque se me acabó de caer Justo ahora O sea ¿Me puede pasar algo más hoy? Pregunto Vale Me voy a tomar un café Porque me estoy muriendo de sueño Y estoy haciendo La lista de la compra En el día de hoy Tengo que ir al Mercadona Y al campo Y estoy intentando comprar Todo sanito Como podéis ver Así que A ver qué tal Un hombre que acepta La responsabilidad De las No he acordado De grabar la cenita Una Tortilla francesa De dos huevos Con un poquito De queso Y pavo Y una arena de serrano Y de verdad Se ve súper amarilla Pero es la cámara El proyecto Ahora está paralizado Pero no te preocupes Porque yo había conseguido Hello Bueno Me voy a poner aquí Porque es la mejor luz Que hay en toda la casa Bueno Sé que no me he pasado Hoy mucho por aquí Pero la verdad Que he estado un poco Pues de ganada Como os conté Las uñas Prometo arreglarme las mañanas Todo muy bien En general Y luego fui al gimnasio Al final hice Step Y boxeo Morí Yo pensaba Que me desmayaba Sinceramente O sea Me empecé a sentir Como súper mal En ciertos momentos Y digo Mira Prefiero parar E ir más despacio Porque es que Si no me va a dar algo Ni no es cuestión Primero día de vuelta Al gimnasio A tope Más que superado Y tan a tope Porque madre mía Luego de ahí Me fui al supermercado Que fui con mi novio Y compramos Y compré Poca cosa Ultra procesado Pero Excepto una cosa El resto No es para mí Así que Guay guay Compré embutido Fruta Mi tía Si fue al mercadona Y me compró Una de las cosas Que quería Que era El sirope de agave Que de verdad Lo probé ayer Y está buenísimo O sea Me sabe como El caramelo De estos de los flanes Pues prácticamente Que igual El otro Es como un poquito Más rico Más intenso Más dulce Pero este Es muy 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 parecido Y está súper bien Esto sobre todo Es para En vez de usar Azúcar blanca O el azúcar Moreno Que es falsa Entonces nada Compré esto El sirope de agave Y pone que es Un ingrediente culinario Y Y súper bien Lo usé para cenar Puse tres fresas Un yogur natural Que es buen procesado Y Le puse Un poquito Del sirope de agave Por lo menos A mí el yogur natural Me parece como muy agrido Como ácido Que este Este el que compré Es el de la marca El campo Y no me lo parece tanto No está tan Ácido Es este de aquí Y no está tan ácido Como el de Danone Y Vamos que está un poco Más rico La verdad Así que A lo mejor Simplemente le pongo Menos sirope de agave Y ya está O directamente Pues Me lo puedo comer Sin ponerle Pero este El de Danone Está Súper ácido Súper Y nada Pues compré yogur Compré una leche De esta desnatada Pascual Que es la que a mí me gusta Compré chacina Fresas compré el otro día Que estaban súper ricas Ya sabéis que yo vivo En el súper ¿Qué más? Me faltó comprar lechuga Pimiento rojo Y champiñones Pero es que estaban Asquerosos todos Les voy a enseñar Como toda la compra ¿Vale? Y si os gusta este tipo De vídeos y demás Decídmelo en comentarios Y os grabo alguna Compra semanal Y cosas así Vale Compré café con leche Que este es un buen procesado Y es lo que suelo tomar Muchísimo mejor Si me hago yo el café Pero a veces Como voy con prisa Pues tiro de esto Mucho plástico Lo sé Pero bueno A ver si encuentro Alguna solución A lo de las cápsulas Porque creo que No se reciclan Muy muy mal Por mi parte Lo reconozco Vale Luego El otro día Compré fajitas integrales Compré estas de aquí ¿Vale? Que son las O sea Las tortillas Integrales De la marca Auchan Y están igual de buenas Había comprado un paquete Hace unos días Y de verdad No nos mandamos Mi madre y yo Nada Porque nos encantó Y compré el otro día Que fui al campo Que fue hace Dos, tres días Tampoco Tampoco se cuento La verdad Luego el otro día También compré Nueces Y hoy compré Pistachos Pero me dijo mi madre Que los compré sin sal No los puedo enseñar Porque los tiene mi madre En el cuarto Que se estaba comiendo Ahora pistachos Y yo mamá ¿Qué hace comiendo eso? Ahora Luego el otro día También compré Este Chocolate negro 92% De valor Cero azúcares añadidos No recuerdo Si Le pasé la máquina Creo que sí Que ponía buen procesado De todos modos 92% Debería ser buen procesado Y eso Y lo compré Porque el que yo tengo Pues se me Me queda Un trocito Nada más Luego en casa Tengo almendras Pasas Aunque yo No soy mucho De almendras Y pasas Soy más de nueces Y pistachos Pero bueno Y luego ya compré Paquetes de popas Para mi padre Para mí No cogí ninguno Las napolitanas De cacao Estas Me gustan más Las de El hiperdino De la marca hiperdino Pero esas también Están ricas Entonces bueno Compré un paquete Y algunas Cogeré Si llego Claro Porque mi padre Se manda las chuches Como nada La verdad Ah después compré Atún Compré El aceite de girasol Que este la verdad Que nunca lo he Pasado por la máquina Ahora lo voy a pasar Por cierto Porque me da la curiosidad Y lo compré También en grande De la marca Bouchamp A ver si les gusta Porque de pescamar No había grande Y yo el que suelo tomar Que compré el otro día Que también Es este atún claro Al natural Es un buen procesado Porque ya lo he mirado Y demás Y la verdad Que me gusta mucho Suelo intercalar Un poco las marcas Pero como últimamente Estoy como mucho En el campo Pues tomo más ese Y bueno Tengo plátanos Y naranjas De los otros días Tengo cebolla Ajo Así que bueno Que eso es todo Que me despido Y que me voy a dormir Porque ya soy Reventada Me está doliendo la cabeza Y me acabo de tomar Neuprofeno Y me ha aliviado bastante En el capítulo De la serie Que estoy viendo Que me quedaron Como tres minutos Cosas así Porque me fui Corriendo al gimnasio Y a dormir Y a mi mañana Ha sido así Tengo que hacer cosas El Tfg Porque hoy al final Por el quijo Por ahí Pues no pude Así que nada Buenas noches Y hasta mañana Mirad que le dio un capítulo Que era enorme también Se estaba terminando El capítulo De la serie Y se puso A terminar De ver Las murgas Porque faltaban Los bombones Que actuaban hoy Yo Y de paso Pues me quedé Para la última Que quedaba Que los bombones Salieron penúltimos Estoy reventada No puedo con la vida Así que ya sí Que sí Me voy a dormir Que son Las dos y media De la mañana Y sin ninguna duda Para mí De esta primera fase La mejor Fue La jurlona Días tarde Aunque yo No he almorzado Todavía Mis padres Se acaban De ir al dentista Que mi madre Tenía cita En el dentista Y yo Lo que voy a hacer Ahora Es recoger La ropa Y esperar A que vengan O sea Cuando mi madre Me llame Pues pongo La lasaña A hacer Que le falta Un poquito Pero Como mi madre Tenía Que ir al dentista Y pues Empezamos tarde A hacer la comida Pues en fin Hicimos una lasaña Y tiene una pinta Que Madre mía Hoy tampoco tengo inglés Porque todavía No han buscado Sustituto De la profesora Que está de baja Así que nada Tengo toda la tarde Para mí O menos Porque mi intención Es ir hoy a Bodycomba A las siete y media Pero bueno Ya veré Porque la verdad Que tengo unas hojetas Aquí Que para qué hablar Y no sé muy bien Si una amiga Al final irá conmigo Así que vamos a ver Desayunar Desayuné Una rueda de serrano Un poco de esto De la lasaña Que probándola y tal Porque me levanté Casi a la una Mi madre también Mi padre también Mi padre Porque llegó a las ocho A las ocho de la mañana De trabajar Mi madre Porque se quedó Hasta las tantas Con el móvil Y viendo lo de las burgas Y yo pues Más de lo mismo Estoy viendo la isla Y en la sala Tengo las murgas De verdad No puedo con la vida Por cierto Mira Me he pintado ya Las uñas Por fin Buenos días Sé que he estado Súper desaparecida Estos días El lunes Porque estaba ahí Medio pachucha De ánimo Y ayer Porque es que No hice nada Ayer tampoco tuve inglés Creo que eso sí Os lo dije Hice la lasaña Con mis padres Espera que llegaran Comimos a las cuatro A las cuatro Me eché un rato En la cama Y no fui al gimnasio Porque me estaba doliendo Las manos un montón Nada Me terminé la serie Dilema Que es la que me estaba viendo Os dejé mi opinión Y mi nota En People Que os lo dejo aquí En la cajita de información Mi cuenta Ahora voy a empezar Las burgas La isla de las tentaciones También Entonces me iba como un poco Intercalando Aunque ayer prácticamente Que no vi la isla De las tentaciones La verdad Así que puede que hoy lo vea Hoy quiero hacer El TFG Porque ayer me organizé El TFG También Hoy me levanté Hace un rato Me arreglé Y demás Y vine A buscar a mi novio Porque vamos a ir A desayunar juntos Y pues yo Aunque ya es un poco tarde Hello Bueno Tengo un pelo un poquito What the fuck Estoy aquí como medio echada En la cama Y es porque Acabé de terminar De editar el vídeo Y ya lo estoy subiendo Le quedan 29 minutos Se supone Va a tardar seguro En subirse un montón Porque Porque es un Study with me De una hora y pico Entonces seguro Que va a tardar Pero bueno Lo que voy a hacer ahora Mientras que se sube Es seguir viendo Vikingos Que estoy viendo Vikingos Voy por el capítulo 13 De la temporada 4 Y mientras que eso Pues estoy con Con un juego Con un juego No con dos Estoy jugando a dos juegos En fin Son como los juegos Que más me gustan Ahora os digo cuáles son Y nada Y lo que voy a hacer ahora Es cambiarme de ropa Para ponerme la ropa Al gimnasio Porque no voy a ir a este Porque no me da tiempo Porque si no el vídeo Pues no lo termino Ni de broma Voy a ir ahora Desde que se suba el vídeo Hago un poco de máquinas En plan cardio Y demás Y luego hago pues Boxeo De 7 a 7 y media Y bueno Los juegos que siempre estoy jugando Que bueno Por cierto Si queréis un que hay en mi iPad Os lo puedo hacer Aunque lo tengo súper petado Pero bueno Los juegos que estoy ahora Como súper viciada Es este El Toon Blast Y el Cooking Diary Yo me iba a ir al gimnasio Pero me acaba de decir mi madre Si me apetece ir a caminar con ella Así que pues nada No sé que nada Me voy a ir al gimnasio Lo que voy a hacer Es ir a caminar con mi madre Caminaré, correré En plan Lo voy intercalando Y también voy a hacer Una tabla de ejercicio Seguramente Que tengo por ahí Ah Hoy no voy Al gimnasio Así que me voy a quitar De boxeo Buenos días Bueno tardes Bueno tardes no Porque yo no he almorzado Tengo un fleco un poquito Nada Os comento rápidamente Ayer fui a caminar Bueno yo corrí un poquito Hice algunos ejercicios Que os había comentado Y demás En la playa Porque mi madre quiso ir a la playa Así que fuimos ahí A la playa A eso Y nada Y luego ya llegamos Hice fajitas para todos Y estaban súper ricas Y luego nos quedamos viendo Lo de las murgas Que ayer era la tercera fase Que madre mía Que desastre este año Pero bueno Y nada Hoy me desperté Pues más o menos tarde Por lo mismo Porque es que las murgas Están acabando A las 2 de la mañana Desayuné Dos tostadas Del pan integral Es que hay un pre nuevo Y bueno Es un poco como seco La verdad Pero bueno A lo mejor con un poquito De aceite y demás Está mejor Le pasé un poco Con el tomate Y le puse a una serrana Y a otra poco Porque no quedaba serrana Porque mi padre Se lo mandó Que hay algunos muy cortitos Y demás Y me voy a hacer Dos, tres Por ahí Más o menos Voy a estar un ratito Una hora Creo yo Y pues Todo Así que nada Hoy sí tengo inglés En un principio Porque se supone Que hoy ya viene La sustituta Que viene desde la península Así que nada Me voy a poner a ir Bueno Estaréis viendo por pantalla La hora que es Tardó en montar a leerme Dos pdfs Unos de Dos páginas Y otros de nueve páginas Porque bueno Mi madre Que si buscara esto Que si preparara la comida Etcétera Ahora sacaban Se fueron hace un rato Al médico Porque mi padre Está malo Entonces aproveché Para adelantarlo Del tfg Que me había propuesto hoy Que me había propuesto Leerme los dos primeros pdfs De dos páginas Y de nueve Ya me los he terminado He sacado Unas pequeñas Conclusiones De De las dos cosas Que leí Para comer Voy a hacer Unos chopitos Que los pongo así Primero Y luego le echo Un pdfs Y luego le echo Los champiñones Lo que me he Me he Me he Madre mía El pelo Bueno Sé que no he hablado Prácticamente que nada Desde esta mañana Pero es que No he parado Me hice las dos lecturas Que quería hacerme hoy Del tfg Luego hice el almuerzo Llegaron mis padres Comí rapidísimo Me cambié de ropa Rapidísimo Me fui a inglés Me fui directa Al gimnasio Hice bodycoma Después de 800 millones De años Y después ya vine Para casa Me hice la cena Me quedé viendo A la isla de las tentaciones A la camita Voy a leerme un capítulo Del libro Llevo tres días Sin leer Por el rollo de las murgas Que acaba A las dos de la mañana No se cierran las actas Mis notas Del primer cuatrimestre Y por eso Me voy a dormir O sea A leer el capítulo Y a dormir Así que nada Buenas noches Y hasta mañana Buenos días Estamos a viernes Es el penúltimo día De este vlog Lo empecé bastante bien Grabando ahí Cosillas y demás Y después al final Pues dejé de grabar Me he apuntado aquí Las cositas que quiero hacer hoy Nada Ya almorcé obviamente Por la hora que es Almorcé un trozo de lasaña Que todavía queda lasaña A ver Llevo otro día Sin abrir el juego Y resulta que ha terminado Una competición La cual he quedado primera Y me han regalado Seis horas de vida ilimitada Y ahora me acaban de dar Otra hora de vida ilimitada En otras cosas Y es como Mira En fin De verdad Y nada Estoy como Jugando un poco Y a la vez Estoy Con la lectura Que voy a hacer ahora Del Tfg Hello Me acabo de De vestir Más o menos deporte Me puse el sujetador deportivo Y un pantalón corto Y me voy a poner así A hacer deporte Me voy a poner atrás Voy a estar un ratito En la En la cinta Hago lo de la cinta Voy a ver los ejercicios Estos que tengo Y listo Y luego ya A ducharme rápido Y a prepararme Que tengo un cumpleaños Bueno yo me he vestido Y me he puesto este suéter Que me flipa Este pantalón negro Y los botines Y el bolso Bimba y Lola Así que me voy Mira esta es la S Y me queda mejor La verdad Porque la otra Me ha sido Unas cosas Súper raras La tenés en el blog Anterior Buenas Estamos Al lunes Vale Sé que lo último Que visteis Fue del sábado Por la mañana Tuve que ir con mi madre Al centro comercial De Alcampo de la Villa Para los pesáis De Tenerife Porque mi madre Tenía allí cita En la peluquería Y tenía que estar Cuatro horas Por un analizado Que se estaba haciendo Entonces aproveché Para cambiar El suéter blanco Que me visteis Porque me había cogido La M Y me quedaba como Aquí muy larga Entonces me cogí Y me lo cambié Por la S Le cambié también Una cosa a mi madre Y estuvimos allí Hasta las dos de la tarde Que es cuando salió Mi madre de la peluquería Luego fuimos a comer Por allí Con mi padre Un guachinche Que llegamos a casa Como a las cuatro y media Cinco por lo menos Porque había una cola Exagerada en el guachinche Y estuve echada Durmiendo y demás Porque había dormido La noche anterior Solo tres horas Porque nos acostamos Mi madre y yo A las cinco de la mañana Y nos tuvimos que levantar A las ocho y media Para ir a la peluquería Porque nos queda lejito En fin Entonces por la tarde Pues me eché una siesta Estuve viendo Una serie Empecé una nueva serie Que se llama Dirtillón Y me acosté Súper tarde Casi a las cinco de la mañana Porque también Esta semana Me ha dado Dos veces como La bajona Que es que No sé si a alguien más le pasa Pero es que a mí me pasa mucho Y es de que Cuando estoy súper liada Que tengo un montón de cosas que hacer Todo perfecto Ahora Cuando dejo de tener Un montón de cosas en la cabeza Y un montón de cosas que hacer Como que me da una bajona Ahí En plan Me deprimo En fin Un show Y me pasó el lunes Que lo visteis en el vlog Que casi no grabé todo eso Por eso mismo Y después me volví a pasar el sábado Por la tarde más o menos Cuando me desperté de la siesta Me estaba como empezando a dar Y estuve así toda la noche Me dio incluso hasta insomnio No podía dormir En fin Y ayer domingo Hubiera empezado El nuevo vlog Y haber cerrado este Y este subirlo Y demás Pero entre que me acosté Tarde Me despertaron mis padres Porque nos íbamos Como de picnic Y a dar un paseo Por toda la isla Y llegamos a las tantas De la tarde Y todo Ayer pues ya os digo Que igual Hoy estoy como Un poquito mejor Pero también todavía Estoy ahí medio Deprimida No sabría decir Si es como que estoy deprimida No sé explicarme bien Están siendo días muy buenos Para mí Por decirlo así Pero bueno En fin Que ayer al final No pude ni subir el vídeo Ni editarlo ni nada Porque iba a madrugar Para editarlo y demás Pero como estaba así súper mal Me había acostado como A las 6 de la mañana 5 y media 6 de la mañana Me acosté Y demás pues No pude editar el vídeo Después que sí salí Con mis padres y demás Pues no pude Editarlo Y lo acabo de editar Ahora Entonces pues me falta Esta última parte En la que os explico Esto un poco Para ponerla Y subiros al vídeo Al final pues mira Lo que llevo Quitando esto Dura 24 minutos Así que durará Como unos 27 28 minutos Así que mira Al fin y al cabo No fue tan corto El vídeo Y bueno Que espero que os guste Este vlog Aunque ha sido así Un poco altibajo En el próximo vlog Os voy a enseñar Las notas que he sacado En el primer cuatri Y son como Las últimas Cinco asignaturas De estudio Que tuve Así que Madre mía Ya veréis las notas Así que nada Así que nada Que me despido Ya en este vlog Que espero que aún así Os haya gustado Que si os ha gustado Que le deis like Y si os queda añadir Los favoritos Suscríbete a mi canal Si todavía no lo estás Para que no te pierdas Ningún vídeo Y nada más Que un beso enorme Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el video Gracias.